Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. En el video anterior vimos las mejoras que tiene la versión 9.0 en cuanto a los raytraces y lo nuevo relacionado con la documentación. En este les voy a mostrar cómo editar y generar esa documentación en Dialux Evo 9.0. Una de las novedades de esta versión es la pestaña proyecto que con la creación de la misma se cambia un poco el flujo de trabajo porque en versiones anteriores cuando uno pasaba a editar el documento el que lo nombraba le agregaba una descripción le actualizaba la fecha le agregaba los datos del cliente el creador del proyecto y ahora toda esa información de cierta manera como que nos guía o nos hace intuir que le agregamos al inicio del proyecto. Entonces pasamos a realizarlo. Nombre vamos a mantener el que tiene. En descripción corta agregamos una pequeña. y en descripción una más amplia. Ok, terminamos con la descripción. En fecha mantenemos la de hoy y dirección lo dejamos vacío. Ahora vamos a seleccionar una imagen desde el exterior para colocarla en el informe. clic en seleccionar imagen y la cargamos. Esta imagen puede ser del propio proyecto, de otro que hayamos realizado anteriormente, de un espacio que tenga un parecido al que vamos a realizar o el logotipo de nuestra empresa. En fin, pueden seleccionar lo que necesiten para su informe. Bien, por último pasamos a agregar el contacto del creador o los creadores del proyecto. En este caso, solamente agregaré mi información de contacto. Bueno, terminamos con la pestaña proyecto y pasamos a documentación. En documentación, iniciamos dando clic en edición para seleccionar la información que tendrá el documento y el programa nos pregunta si necesitamos generar esta opus con todos los apartados. Esto requiere algo más de tiempo, como nosotros, no lo vamos a generar ahora. Damos clic en portada para ignorarlo. Bien, aquí tenemos la portada de nuestro informe y vamos a agregarle una imagen. seleccionamos la imagen que cargamos al proyecto hace un momento, clic en agregar y clic en volver a vista lateral. Ok, terminamos con la portada del informe. Dejamos marcados los recuerdos que siguen. Y vamos a ir viendo página a página hasta llegar a descripción. Observaciones preliminares. Glosario. Contenido, que es lo mismo que el índice en anteriores versiones. Contactos. Y llegamos a descripción. Esta que ven aquí, es la más amplia que anotamos en la pestaña proyecto. Ahora vamos a insertarle una imagen. Clic en configurar página. Y seleccionamos la imagen, vista regida de alambre. Clic en agregar. Y clic en volver a vista lateral. También, en alternativa de layout. Pueden seleccionar que la página solamente contenga la descripción. Y otra opción, es que contenga la imagen un poco más al centro. Junto con la información de contacto. Bien, regresamos a configurar página. Y en el segundo recuadro. Tenemos encabezado y pie de página. Que vamos a insertarlos al documento. Una vez que ustedes los agreguen en una página. Ellos se van a repetir. O van a ser iguales para todas las páginas del documento. En encabezamiento. Seleccionamos el logotipo. Ahora seleccionaré. El logotipo de la página de Facebook. Y en la descripción del video. Les dejo un enlace para que accedan a ella. En pide página. Lo escribimos dentro de este recuadro. Después, clic en volver a arbitrarial. Y en la página de descripción. Podemos ver en la esquina superior derecha. El logotipo. Y en el borde inferior izquierdo. El pie de página. Los cuales se repetirán en todas las páginas. Bueno, seguimos descendiendo. Y en lista de luminarias. Tenemos el flujo luminoso total. La potencia total. El rendimiento lumínico. La cantidad. El fabricante. Y datos específicos de la luminaria. Bien, pasamos a fichas de producto. Y encontramos otra serie de datos. Estos. Más bien son los que ofrece el propio fabricante de la luminaria. Ok. Ahora en bloque de salones. Desmarcamos lista de luminarias. Y en salones de reuniones. Desmarcamos también lista de luminarias. Y objetos de cálculo. Y marcamos descripción. En descripción. Le agregamos las imágenes. Clic en configurar página. Las insertamos. Y después que todas estén ordenadas. Clic en volver a vista lateral. Ahora nos vamos hasta la segunda página. Imágenes. Que es la que adiciona el programa. Cuando en descripción agregamos más de una imagen. Y en alternativa de layout. Vamos a tener cinco estilos diferentes. Para estas páginas. Seleccionamos el tercero. Donde muestra las imágenes un poco más grande. Bien. Seguimos editando las páginas del documento. Y vamos a lista de locales. Para seleccionar la información que mostraremos en esta hoja. Clic en configurar página. Y aquí encontramos toda la información que nos permite mostrar en. Vista de planta. Lista de locales. Que es la primera hoja. Y en lista de locales. Que es la segunda. En esta segunda. Mantenemos todos los parámetros marcados. Y en vista de planta. Desmarcamos planos de fondo. Para quitar el plano de autocad. Y marcamos luminarias y agotamientos. Después. Clic en volver a vista lateral. Y podemos ver cada local con su nombre. Y las luminarias agotadas. En la segunda hoja. Encontramos todos los parámetros que dejamos marcados anteriormente. Como por ejemplo. La potencia total en el local. Su área total. La potencia y el flujo luminoso individual de cada luminaria. Ok. Con esto terminamos de editar la información. Más bien como general del proyecto. Ahora vamos. A editar la información específica de cada local. En salón de reuniones 01. Clic en resumen. En la primera hoja. Tenemos una vista de planta del local. Con la ubicación del mobiliario. Las luminarias. Las líneas ISO Lux. Y el gráfico de valores. En la segunda página. Encontramos en forma de tabla. Los resultados del cálculo. La iluminancia media. La uniformidad. El deslumbramiento. Los valores de consumo. Y en la columna verificación. Fue enmarcado con una viñeta verde. Los requerimientos de la norma. Lo cual quiere decir. Que se cumplieron. Ok. Seguimos para plano. De situación. De luminarias. En la primera página. Tenemos en planta. Las luminarias. Con un número. Para conocer su ubicación. En una tabla. Que aparece. En la segunda página. Bien. Ahora. Desmarcamos. Lista. De luminarias. Y clic. En objetos. De cálculo. En la primera hoja. Vamos. A configurar página. En vista de planta. Marcamos. Colores falsos. Y clic. En volver. A vista lateral. En la segunda página. Tenemos los resultados del cálculo en el plano útil. En la tercera. Los resultados del cálculo del límite del delumbramiento unificado. Y en la cuarta. El perfil de uso del local. Bueno. Para terminar con este local. Vamos. Hasta. Plano útil. Salón de reuniones. 01. Esta hoja. No la modificamos. La mantenemos como esta. Y pasamos. A realizar. En la página. Del salón de reuniones. 02. Lo mismo. Que acabamos de realizar. En las del salón de reuniones. 01. Adelante. 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 las páginas del documento. Revisamos si la selección es la correcta y si todo está en orden, clic en mostrar documentación completa para que el programa genere el informe. Esperamos en lo que el programa lo genera. Y después de transcurridos unos segundos, tenemos nuestro informe completo. Ahora para exportarlo en PDF, clic en guardar como, clic en formato PDF. Se nos muestra un recuadro en donde podemos realizarle ajustes al PDF antes de exportarlo. Cambiarle la resolución a la imagen, seleccionar la calidad de la imagen, seleccionar la cantidad de páginas que vamos a exportar, entre otras opciones. Lo voy a mantener todo como viene por default, clic en ok y clic en guardar. Prueba a verlo exportado. El programa lo abre automáticamente. Y aquí tenemos la documentación realizada en Dialux Evo 9.0. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, en el hemos visto, como editar y generar la documentación en Dialux Evo 9.0. Primero, le agregamos las descripciones, una imagen desde el exterior y la información de contacto. Después, fuimos seleccionando las páginas y editándolas al mismo tiempo. Luego, generamos el documento y por último lo exportamos en PDF. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activan la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video.